Bienvenidos a un nuevo resumen de nuestra Escuela Sabática Joven. Un dicho popular muy conocido dice que todo lo bueno tiene que acabar. Y es por eso que durante esta semana estamos estudiando la última lección de nuestro tercer trimestre. Y lleva por nombre completamente todo con la cita bíblica de Colosenses capítulo 1 y de los versículos 9 al 20. En la primera lección de este trimestre estuvimos hablando acerca de la Gran Comisión. Y en esta última lección volvemos a retomar aquel importante punto. Y allí en Mateo capítulo 28 y de los versículos 18 al 20 encontramos algunas interesantes enseñanzas. Por ejemplo, en el versículo 19 en donde dice por tanto ir, comprendemos que Dios nos invita a avanzar en la tarea de ser discípulos y a confiar en que Él se encargará de hacer lo imposible. Y con la promesa del versículo 20 comprendemos que Dios promete estar junto a nosotros en cada paso del proceso del discipulado. También allí en el capítulo 11 del libro de Génesis encontramos el relato de la torre de Babel. En donde las personas se esparcieron y se mezclaron los idiomas. Y en los capítulos siguientes encontramos la historia de Abraham. El cual mediante la dirección divina sería un canal de bendición para todas aquellas personas que en algún momento se habían dispersado. Y es interesante que allí en Hechos capítulo 1 y versículo 8 se encuentre una idea similar en las palabras que Jesús dirige a los discípulos. Ya que la iglesia cristiana, mediante la ayuda divina, había de transformarse en un canal de bendición para todas las personas sin hacer ningún tipo de distinción. Y en todo este contexto es muy bueno además que nos preguntemos cómo es que estamos llevando a cabo el proceso del discipulado. Y resultará muy conveniente que reflexionemos y pensemos cómo está funcionando cada aspecto y elemento de este proceso. Ya que normalmente puede ser que exista algún tipo de desequilibrio como los ejemplos que podrás encontrar en la sección Interpreta de esta semana. Y según lo que dice la sección Enfoca de esta semana con relación al primer capítulo de Colosenses, podemos comprender que en cualquier área de nosotros como cristianos, en cualquier área de la iglesia y en lo que tenga relación con el ser humano, Cristo es todo. Y como bien dice allí, Él es el primero de todas las cosas, Él hizo todas las cosas y Él resuelve todas las cosas. Y el último desafío para este trimestre consiste en primer lugar en que puedas tomar tu folleto y reflexionar si es que cada uno de los elementos que se encuentra aquí es también una realidad en tu vida. Y en segundo lugar consiste en que tal cual como dice en Colosenses, Cristo sea todo en tu vida. Nos despedimos por última vez en este trimestre queridos amigos, esperando que cada uno de estos videos hayan sido de bendición tanto para tu vida como también para la vida de aquellos que te rodean. Y al igual que siempre te recordamos que puedas seguir estudiando cada día tu lección joven y además tu vida y así también compartir este video para que muchas otras personas lo puedan ver. Nos vemos en un siguiente video. Gracias. Gracias.